Somos los que siempre prenden la fiesta el descontrol y les saludo a Don Omar. Bienvenidos a mi casa en Navidad. Para mí es un honor abrir las puertas de mi hogar para todos ustedes en mi isla. También es un honor poder presentarles este nuevo proyecto llamado Tradición Urbana. Cuento con el apoyo de mis colegas desde el mundo de la música urbana hasta los nombres más grandes dentro de la música tropical. Desde Jerry Rivera hasta Don Omar. Este es un proyecto que hemos realizado para todos ustedes. Pónganse cómodos, llamen a la familia. Feliz Navidad desde ya. Bienvenidos a mi casa. Esto es Tradición Urbana. Alegre vengo de mi casita pa' celebrar, celebrar, celebrar que llegó Navidad. La Navidad es tan hermosa, no tiene comparación. Un regalo de la vida que nos da motivación. La Navidad es el tiempo de buscar conciliación. La Navidad es alegría aunque no tengo una mansión. La Navidad es la paja que no encontraba de hace meses. La Navidad es la luz que nunca se desaparece. La Navidad es el momento de todo pasarla bien. Y Santa Letra y Lealo al que se porte bien también. La Navidad es el frío que baja de la montaña. Los dulcitos, los pasteles, el coquito y el roncaña. La comida, sus olores. Mi gente que me acompaña, que conoce mis errores. Y toda mi mala mañana. Así es Navidad. Tiempo de amar. De compartir. Y celebrar. Yo te traigo un canto nuevo. Un traguito yo me bebo. Despidiendo el año viejo. Porque llegó el año nuevo. Así es Navidad. Tiempo de amar. De compartir y celebrar. Yo te traigo un canto nuevo. Un traguito yo me bebo. Despidiendo el año viejo. Porque llegó el año nuevo. La Navidad es para compartir en familia. Ese milagro que nació en aquel pesebre. Electrita de Belén. Son los niños y sus ilusiones. La Navidad es tan hermosa. No tiene comparación. Un regalo de la vida. Que nos da motivación. La Navidad es el tiempo. De buscar conciliación. La Navidad es alegría. Aunque no tengo una mansión. La Navidad es el tiempo que baja de la montaña. Los dulcitos, los pasteles. El coquito y el rocaña. La comida, sus olores. Hay gente que me acompaña. Que conoce mis errores. Y todas mis malas mañas. Así es Navidad. La Navidad es el tiempo que baja de compartir y celebrar. Yo te traigo un canto nuevo. Un traguito yo me bebo. Despidiendo el año viejo. Porque llegó el año nuevo. Así es Navidad. Que por llamar. Te compartir. Y celebrar. Yo te traigo un canto nuevo. Un traguito yo me bebo. Despidiendo el año viejo. Porque llegó el año nuevo. Estas Navidades van a ser hermosas para compartirlas en familia. Te lo dice este servidor. Chomo pa. DJ, DJ, DJ. ¿Listo? ¡Esperré! Oye. Te da un palito de rocaña acá. Era, muchicharrón. Era. Está bien, olvídate la bota. Esperamos que esta música de la época más especial del año les recuerde lo lindo que es vivir y compartir con esas personas especiales que nos dan motivos para seguir hacia adelante. Que rompan, que el bote llevo en peso. Aquí no traigan nada. Y aquí sí que hay de todo. Cuando creamos el concepto Tradición Urbana lo hicimos con la intención de generar más luz, más vida, más alegría. Queremos incentivar a que permitan que el espíritu navideño aflore un sentimiento de esperanza en cada uno de ustedes. Yo quiero tomar, vamos a beber, vamos a bailar en esta Navidad. Mucho party, mucha cerveza, quiero irme de rumba, piensa. Hasta que amanezcar, hasta que amanezcar. Yo quiero tomar, vamos a beber, vamos a bailar en esta Navidad. Mucho party, mucho party, mucha cerveza, quiero irme de rumba, piensa. Raíz del pito rock. Hoy venimos a vacilar. Hasta que amanezcar, hasta que amanezcar. No vamos a parar de bailar, no vamos a parar de gozarle. Mamá ya ve, súbelo ve, ya tú sabes cómo es que va. La gatita para la callada y los hombres al callar. Ya se ve, ya se siente, ya llegó la Navidad. Las mujeres ya están llamando y el corillo ya está rodando. Llegando, tripeando, muchas fiestas celebrando. En estas Navidades les deseamos felicidades. La gatita para la callada y los hombres al callar. Yo quiero tomar, vamos a beber, vamos a bailar en esta Navidad. Mucho party, mucha cerveza, quiero irme de rumba, piensa. Raíz del pito rock. Hoy vamos a celebrar. Hasta que amanezcar, hasta que amanezcar. Yo quiero tomar, vamos a beber, vamos a bailar en esta Navidad. Mucho party, mucha cerveza, quiero irme de rumba, piensa. Raíz del pito rock. Hoy venimos a vacilar. Hasta que amanezcar, hasta que amanezcar. Yo, güey. Ay. Esto es. Tradición Urbana. Dos. Y Menaldo. Don. Omar. Galdi. El nuevo elemento. Uh. ¡Feliz Navidad! Lo más importante es que recuerden que la esencia de la Navidad son ustedes, las mismas, cuando iluminan con sus vidas el camino de los demás, con bondad, alegría y generosidad. Pase Navidad llorando, sin ti. Pase Navidad llorando, oh oh. Pase Navidad llorando, sin ti. A mí, ¿qué es Santa Claus? Pensará que yo soy malo, porque yo te quería a ti, envuelta en un regalo, te esperé. En el año nuevo no llegaste en reyes magos Tuve que olvidar tu amor Hagan las penas en un trago Y pasen la vida llorando Oh, pasen la vida llorando Sin ti Pasen la vida llorando Oh, pasen la vida llorando Sin ti Yo que monté hasta el arbolito Compré una botella de coquito Me vestí de lo más bonito Pero tú decidiste dejarme solito Vi como una noche buena Se convirtió en una noche mala Despedí el 31 de diciembre Solito con los listos en mi sala Exploté ni un petardo No canté ni un aguinaldo ¿Quién se iba a imaginar? Este trago tan amargo Yo no pierdo la esperanza Le pido al niño Jesús Que me cumpla mi deseo Y ese deseo eres tú Pero no pierdo la esperanza Le pido al niño Jesús Que me cumpla mi deseo Ese deseo eres tú A mí que salta club Pensará que yo soy malo Porque yo te quería a ti Envuelta en un regalo Te esperé en el año nuevo No llegaste en reyes mago Tuve que olvidar tu amor Haga la pena en un trago Y pase Navidad llorando Oh oh Pase Navidad llorando Sin ti Pase Navidad llorando Oh oh Pase Navidad llorando Sin ti Tradición urbana Pase Navidad llorando Sin ti Pase Navidad llorando Oh oh Pase Navidad llorando Sin ti Dejemos atrás el año que se va Miremos el año entrante Como una oportunidad Para ser mejores Para reinventarnos Y elevar nuestros propios límites Utilicemos este nuevo comienzo Para descubrir Qué tan lejos podemos llegar Que nunca falte un sueño Por el que luchar Un proyecto que realizar Algo que aprender Un lugar a donde ir Y alguien a quien querer Oye bien lo que te digo Suave maestro Tú no me puedes ganar Cuando comienzo a tirar pasito Pa' delante y pa' atrás Yo sé que tú tiras tu pasito Pero como yo no voy Porque es que cuando yo comienzo Quítate que voy por ahí Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo Que yo Ven demuéstralo Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo Que yo Ven demuéstralo Quítate que lo no he creado Ven demuéstralo Guapa y la papa Ven demuéstralo Guapa y la papa Ay que cuando se menean las pistas Yo me robo el show Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo Que yo Ven demuéstralo Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Oila Que yo Que yo Ven demuéstralo Ven demuéstralo Sí Ven demuéstralo A caballo Para el monte Se soltaron Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Que yo Que yo Ven demuéstralo Oye en esta fiesta navideña Tú no bailas más que yo Más que yo Que yo Que yo Ven demuéstralo Ven demuéstralo Un pasito pa'lante Y otro pa' atrás Ven demuéstralo Si pierdes la clave Bótate la llave Y no sirve pa' nada Ven demuéstralo Rucutucutucutucutucutucumplá Ven demuéstralo Me corre la pena El bongo de rojera No te digo nada Ven demuéstralo Celsa para el bailador Ven demuéstralo Vamos a bailar mi morena Vamos a bailar Y esta es en cortesía El maestro Jerry Rivera La Navidad es una fecha Que se celebra en el mundo entero Decoraciones, reuniones En las casas y calles Y aunque en cada país Encontramos costumbres diferentes En todos los sitios Tiene el mismo significado De alegría Felicidad y agradecimiento Aquí te traemos Tradición Urbana En su segunda edición Una fusión tropical Que simboliza en cada canción Las parrandas Villancico La comida Y la esencia De nuestras tradiciones Chacho, aprovecha que estamos en Navidad Y olvídate de los problemas Disfruta que estamos de celebración Estamos de party Oye Vamos a gozar la noche buena Olvídate de los problemas Y enfócate en las cosas buenas Las cosas buenas Oye Oye Vamos a gozar la noche buena Olvídate de los problemas Olvídate de eso Y enfócate en las cosas buenas Las cosas buenas La verdadera melaza A ver ya que estamos en familia Sonríe, canta, goza y baila Que estamos en Navidad Abre la ventana Completa Pa' que entre el sol de la mañana Pa' que te alumbre la cara La buena vibra en la semana Ya andado positivo Reunido con mi gente sana La familia y los panas Seguimos gozando Ahora es que esto está empezando Adivide Que toda mi gente está llegando Vino todo el mundo La pasamos bien planeando Seguimos bailando Oye Vamos a gozar la noche buena Hasta que amanezca Olvídate de los problemas Y enfócate en las cosas buenas Las cosas buenas Deja tu negatividad Deja tu negatividad Que la vida es una Nada más Mejor ponte a vacilar Porque estamos en Navidad Y la vida da muchas vueltas Y todo va a mejorar Y con este frito A mi gente quiero ver Pa' hacer un corito Hasta el amanecer Con toda mi gente Haciendo un corito Dime Oye Vamos a gozar la noche buena Completa Olvídate de los problemas Andado positivo Y enfócate en las cosas buenas Las cosas buenas Es la bonita Oye Oye Vamos a gozar la noche buena Échate eso pa' acá Olvídate de los problemas Na, na, na Y enfócate en las cosas buenas Las cosas buenas Concéntrate Ponte pa' lo tuyo Enfócate Sonríe Disfruta Y pásala bien En familia En alegría Y en amor Este es el piruloco Mana Oye Oye Vamos a gozar la noche buena Olvídate de los problemas Porque la barra Na, na, na Y enfócate en las cosas buenas Las cosas buenas Nada más Nada más Nosotros creemos que la verdadera esencia de esta época es el amor Compartido en todas sus formas posibles Desde un mensaje de texto Una sonrisa y un texto extraño Compartir algo con el vecino Preparar la cena Disfrutar de las parrandas y los villancicos Lo grandioso de esta época Es la sumatoria de todas esas pequeñas acciones Que juntándose Forman algo mágico No sé qué me hiciste Pero tú me encantas Por ti me pongo el traje rojo Y me visto de santa No sé qué tú hiciste Que tú me encantas Por ti me pongo el traje rojo Y me visto de santa No sé qué tú hiciste Con el muñeco que te regalé Con el arbolito que yo te compré Con el Santa Cruz pegado a la pared Dime qué tú hiciste No sé qué tú hiciste Con el muñeco que te regalé Con el arbolito que yo te compré Con el Santa Cruz pegado a la pared Dime qué tú hiciste No sé qué me hiciste Que tú me encantas Por ti me pongo el traje rojo Y me visto de santa No sé qué tú hiciste Tú me dejaste solo En plena Navidad Si tú eres mi tesoro Ahora no tengo nada No quiero nada debajo del árbol No quiero un regalito Yo pido muy poquito Un milagro para darte más besitos Yo no le pido a Santa Nada de lujo y que te dé salud Yo quiero compartir contigo En esta Navidad que quiero ver tú No sé qué me hiciste Pero tú me encantas Por ti me pongo el traje rojo Y me visto de santa No sé qué tú hiciste Que tú me encantas Por ti me pongo el traje rojo Y me visto de santa No sé lo que me hiciste Tanto que me prometiste Y al final me abandonaste El tatuaje que no hicimos te borraste Ahora me dejas solo Hecho un desastre Dime si te relajó y ya no se arregla Dime si en la Navidad no te recuerda Dime si no queda tiempo Por una tregua Dime si te relajó y ya no te alegra Con el muñeco que te regalé Con el arbolito que yo te compré Con el Santa Cruz pegado a la pared Dime qué tú hiciste No sé qué tú hiciste Con el muñeco que te regalé Con el arbolito que yo te compré Con el Santa Cruz pegado a la pared Dime qué tú hiciste No sé qué me hiciste Que tú me encantas Por ti me pongo el traje rojo Y me visto de santa No sé qué tú hiciste Tú me dejaste solo En plena Navidad Si tú eres mi tesoro No sé qué tú hiciste Con el muñeco que te regalé Con el arbolito que yo te compré Con el Santa Cruz pegado a la pared Dime qué tú hiciste No sé qué me hiciste Pero tú me encantas Por ti me pongo el traje rojo Y me visto de santa No sé qué tú hiciste No sé qué tú hiciste Que tú me encantas Por ti me pongo el traje rojo Y me visto de santa Esperemos que se tomen tiempo Para disfrutar estas canciones Vamos a menudo con tanta prisa En nuestra vida Que no nos permitimos Poder sorprendernos E ilusionarnos Con lo que tenemos A nuestro alrededor Ilusionémonos por las pequeñas Y grandes cosas Que nunca falte un sueño Que nunca falte algo Que ilumine nuestro camino Que nunca falten Las buenas historias Y la buena música Que nunca falten Esas personas especiales Con las que compartimos todo Más 11 Que se vayan ¡Way! Como los que siempre prenden Las fiestas de encontrar Aquí no traigan nada Que aquí sí que hay de dos Yo soy el que la monta Yo aquí los pongo dos Que coma, que beba, que rompa Que el bote llevo en peso Aquí no traigan nada Que aquí sí que hay de dos Aquí no traigan nada Que aquí sí que hay de dos Somos como una familia Y lo nuestro es encender la fiesta Porque tú verás Que esto es pa' amanecer Aquí no traigan nada Que aquí sí que hay de dos Aquí no traigan nada Que aquí sí que hay de dos Hay de dos y no traigan nada Que aquí sobra pa' diez días Y yo pongo la alegría Que tú quieres pa' gozar El amor, la esperanza Y el poder de nuestra esencia Es lo más que queremos destacar En esta producción Que hemos hecho para todos ustedes Continúen disfrutando De tradición urbana Oh, alegre vengo de la montaña Ya se siente la brisa navideña Y con ella lo recuerdo De mi isla borinqueña Eh, oh, eh Esta navidad yo me la quiero gozar con mi gente Eh, oh, eh De esta perrón Y trae el lechón Eso mismo Eh, oh, eh Esta navidad yo me la quiero gozar con mi gente Eh, oh, eh De esta perrón Y trae el lechón Eso mismo Esta navidad Vamos a pasarla bien rico Despacito a pasito Vamos a bailar Puerto Rico La cena con la familia La fiesta los villancicos En el campo La parranda Bebiendo botes y pico Me explico Con el cuarto y la plena Me identifico Con música navideña Me la espejo y la finco Como modo La marzana Dámela como modico Este party no termina hasta las cinco La noche buena Hasta tonito Los dos sentados Junto al arbolito La lucecita Se vende la loma Dame la mano Pa' lo más Que hay pa' que beba Eh, oh, eh Esta navidad Yo me la quiero gozar con mi gente Eh, oh, eh De esta perrón Y trae el lechón Eso mismo Eh, oh, eh Y esta navidad Yo me la quiero gozar con mi gente Eh, oh, eh De esta perrón Y trae el lechón Eso mismo Eh, oh, eh Oh, no, 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 no Ah, oh, no Ya se siente la brisa navideña Y con ella los recuerdos de mi laborinqueña Eh, oh, eh Esta navidad Yo me la quiero gozar con mi gente Eh, oh, eh De esta perrón Y trae el lechón Eso mismo Eh, oh, eh Y esta navidad Yo me la quiero gozar con mi gente Eh, oh, eh De esta perrón Y trae el lechón Eso mismo Eso mismo Yo estaba alegre en la navidad Y de una morenita yo me enamoré Yo estaba alegre en la Navidad Y de una morenita yo me enamoré Yo estaba alegre en la Navidad Y de esa morenita yo me enamoré Yo estaba alegre en la Navidad Y de una morenita yo me enamoré Atrévanse a soñar, a jugar, a emprender, a realizar eso que siempre han querido hacer. Recuerden que las grandes hazañas comenzaron solo con un paso. Vivamos el presente con la misma ilusión que anhelamos el futuro. Escribí esta carta, tu amor, dedicada por el viejo santo. Quiero que me regales, por favor, esa niña que tanto me encanta. Esta es Navidad, tú eres mi regalo. Tú tienes unos planes, tienes que cancelarlos. Ven dame un besito y vamos a publicarlo. Tira dos pasitos, me vamos a bachatearlo. Esta es Navidad, tú eres mi regalo. Tú tienes unos planes, tienes que cancelarlos. Ven dame un besito y vamos a publicarlo. Tira dos pasitos, me vamos a bachatearlo. 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 Ya que tú blozaste mi corazón. Tú llegaste a mí con una razón. Yo mantuve una carta por el buzón. Porque necesito una relación. Tiene que tomar una decisión. Por eso te escribo esta canción. Yo le puse a hacer unas condiciones. Que estoy a tener más conexión Esta Navidad yo lo que quiero es estar contigo Eso es lo único que a papá Dios le pido Ven que hace frío y quiero ser tu abrigo Baby, la noche buena la quiero pasar contigo Vale la pena, sí, vale la pena Dame una oportunidad, olvida los problemas Vale la pena, sí, vale la pena Echa un lado el rencor y resolvamos el dilema Contro a diciembre, que tú no estás como siempre Solo quiero cambiar en diciembre Lo mismo de siempre, de siempre Solo me quedé a llorar Escribe esta carta a tu amor Dedicada por el viejo santo Quiero que me regales, por favor Esa niña que tanto me encanta Esta Navidad, tú eres mi regalo Tú tienes unos planes, tienes que cancelarlos Vendame un besito y vamos a publicarlos Tira dos pasitos y vamos a chatearlos Y vamos a chatearlos Fortuna, la super Efe Que esta navidad la magia sea el mejor traje, la sonrisa el mejor regalo y la felicidad El mejor deseo La gente que no se quita, son los de la isla bonita Prendieron las bombillitas, toda mi gente que bonita, la gente que no se quita, son los de la isla bonita Pásame el poquito y abrete un poche y abrete un vinito, que se siente el frito, quiero pasarla con mi gente de Puerto Rico Mera, te prendimos el arbolito, la gente pidiendo rumba, prendido y activadito Mera, te prendimos el arbolito, la gente pidiendo rumba, prendido y activadito Mera, pero hoy quiero que la música no acabe, sígueme tocando pero el ritmo en los timbales Y aunque la luz se prenda y se apague, la música a mí no me la baje y venga Pa' que disfruten lo que les traje, pantaloncito corto buen traje Que aquí no hay discriminación, somos latinos en una sola nación, somos latinos en una sola nación Somos latinos en una sola nación You know what I mean? Mera y Grimba Mera, te prendimos el arbolito, la gente pidiendo rumba, prendido y activadito Mera, te prendimos el arbolito, la gente pidiendo rumba, prendido y activadito Suelta Ven a traerte aquello Me dicen que tiene de marcha el tamarito Que lo tiene de dos sabores en tierra Desembunda No amarre el fuego ¡Felicidades familia! Esto lamentablemente ya se acaba Ha sido un honor abrir las puertas de mi hogar para ustedes en Navidad Les envío un abrazo Los mejores deseos para ustedes y sus seres queridos Gracias a mis colegas, compositores, productores Y a todos y cada uno de los que pusieron su grano de arena Para que este súper especial de Navidad Tradición urbana llegará hasta sus hogares Puerto Rico Los quiero Amigos del mundo ¡Feliz Navidad! L disciplina Se ha servido camera La romba se va formando, el lecho se está cocinando Tú a mi gente sigues gozando, porque las bellas se van cantando Porque yo le traje salsa, pero salsa navideña Como una grasa, pero grasa borinqueña Hoy yo no manejo el gaza, pero vuelvo en noche buena Aquí tenemos la clave, si no sabes se te enseña Señor, abrame la puerta La romba se va formando, bailando sal en el mar Y las nenas se van cantando La fiesta sigue encendida, se siente larga navía La gente sigue llegando, porque es que hay rumba al otro día La navidad me la paso, rumbeando y con alegría Que yo si soy borico, aun por si usted no lo sabía Porque yo le traje salsa, pero salsa navideña Como una grasa, pero grasa borinqueña Hoy yo no manejo el gaza, pero vuelvo en noche buena Aquí tenemos la clave, si no sabes se te enseña Señor, abrame la puerta Señor, abrame la puerta Bailando sal en el mar Y las nenas se van cantando Señor, abrame la puerta Bailando sal en el mar Y las nenas se van cantando